Y vuelvo a hacerles la misma reflexión que les hacía al inicio de la primera clase, que hablábamos de dignidad. ¿Por qué en un seminario sobre aborto o sobre la protección de la vida naciente partir sobre dignidad? Y yo les explicaba de los fundamentos. Bueno, además de la dignidad dentro de los fundamentos, es fundamental poder hablar de lo que es el significado humano de la sexualidad. Muchas veces lo odiamos, pero se nos olvida que antes de que la mujer esté embarazada y considerando si mantener su embarazo o terminar con él, hubo previamente actividad sexual, que generalmente fue consentida. Muchas veces se ocupa el argumento del embarazo por violación para tratar de legalizar el aborto, sobre todo en primera instancia es el primer gran argumento que se ocupa. Después se habla de otros, pero ese es el primero. Generalmente situaciones muy lastimosas de niñas pequeñas con el cual todos nos conmovemos. El punto es que la inmensa mayoría de los abortos y de las mujeres que se lo cuestionan se trata de actividad sexual consentida. Entonces, es súper importante antes de llegar a decir, oye, no abortes, entender cuál es ese significado que implica la sexualidad humana, porque no es lo mismo que lo que ocurre dentro del reino animal. Así que bueno, esa es el propósito de esta segunda clase que estaba presupuestada para la próxima semana, pero que tuvimos que hacerla el día de hoy. Lo primero es recordarles lo que acabamos de decir, era para la semana, era dos distancia de una semana entre una clase y otra, ahora la acabamos de ver, pero igual les hago el énfasis. Recordar este primer elemento que lo dejamos muy claro en la clase pasada y que quiero volver a enfatizar aquí. El hecho de que somos una unidad. Mi cuerpo no es menos digno que mi espíritu. Mi cuerpo es tan digno como mi espíritu. Soy un espíritu encarnado. Mi cuerpo en ese sentido también está revestido de dignidad. Y esto es muy importante para efectos de hablar lo que significa la sexualidad, porque entonces no es un ámbito en donde el respeto a la dignidad pueda quedar entre paréntesis. Es muy evidente, insisto, en temas como la violación, pero pensemos en situaciones consensuadas, ¿no? Yo también puedo asumir decisiones libres que van en contra de mi dignidad. Y bueno, obviamente también de la dignidad de la persona con la que me involucro. Eso puede ocurrir. Se fijan, entonces es muy importante reconocer y recordar esta dignidad que también forma parte de mi ser corporal. Bueno, entonces ya entrando en tema, ¿qué es la sexualidad? Acá es importante hacer la distinción, ya que muchas veces se tiende a reducir el concepto de sexualidad únicamente a lo que es el acto sexual mismo. Y no es así. La dignidad no se reduce al acto sexual mismo. Es una manifestación y una manifestación súper chiquitita. Acá lo importante es darnos cuenta que la sexualidad forma parte de lo que es la identidad del ser humano. Los seres humanos somos sexuados por naturaleza. Imagínense ustedes que si hacemos un cariotipo de un pelo, miren, realmente de cualquier célula del cuerpo. Un cariotipo es cuando identificas todos los cromosomas y los ordenas, ¿no? Entonces, incluso si hacemos un cariotipo de un pelo, ese pelo nos va a decir si es de un hombre o si es de una mujer, ya sea por la ausencia o la presencia del cromosoma I. Se fijan, entonces forma parte de nuestra identidad. No somos asexuados, no somos tipo caballitos de mar, hermaforoditos. Entonces, la inmensa mayoría del reino animal es sexuado, pero bueno, estamos hablando del ser humano en específico, forma parte de nuestra identidad. Por tanto, la sexualidad no se reduce al acto sexual, sino que es toda esa integridad, tanto las características biológicas, psicológicas y sociales que impregna toda nuestra forma de relacionarnos. Yo me relaciono con los otros desde mi ser mujer y no es algo que yo lo tenga que pensar o que yo lo tenga que trabajar, sino que es algo que surge espontáneamente. Ahora, también es algo que se forma, por cierto. Las características psicológicas vienen muy de la mano de los procesos de desarrollo de la persona, ¿no? Por eso la identidad sexuada estaba vinculada a elementos biológicos, sí, definitivamente, pero también a elementos ambientales, ¿no? Y por eso muchas veces el ambiente es el que genera situaciones conflictivas en relación a la integridad sexual de la persona, porque lo psicológico es un proceso, no es automático en ese sentido. Hay algunas cosas que son automáticas, ¿no? La aparición de los caracteres sexuales secundarios y demás, pero lo psicológico tiene mucho que ver con el ambiente en el que estoy. Entonces, siempre estos dos elementos son súper importantes, lo biológico y lo ambiental, no quitando uno, no quitando el otro, ambos. Entonces, ya entrándonos entonces, haciendo este primer contexto general de lo que es la sexualidad como paraguas grande, y como conformante de la identidad de la persona no exclusiva, ya entrándonos propiamente en el acto sexual y, por supuesto, lo que da origen finalmente a un embarazo, es importante que hagamos la distinción entre lo que es el instinto sexual y la tendencia sexual. El instinto sexual es propio del reino animal, en donde los fines y los propósitos son súper distintos, donde no hay libertad, donde si ustedes se ponen a pensar, hay periodos de celo en el que incluso segregan los animales ciertas sustancias, ¿no? Para atraer al individuo del sexo opuesto y entonces se produzca finalmente la procreación. Ese es el objetivo, el mantenimiento de la especie. El instinto implica que surge algo de manera espontánea sin reflexión, sin reflexión. Ahora, es muy distinto hablar de lo que es la tendencia sexual, donde más bien lo que ocurre es no una acción concreta, ¿no? En el caso de los animales, la acción concreta es finalmente este acto sexual entre los dos individuos. En el caso de la tendencia sexual no funciona así, sino que lo que ocurre es que a la persona le comienza a pasar algo sin iniciativa propia. ¿Se fijan? Efectivamente es algo que está presente dentro de nosotros, la tendencia sexual. Nos llaman la atención ciertas personas, se te hace guapo, te genera una cierta atracción y que generalmente este tipo de emociones son las que llevan a parejas, bueno, a empezar una relación, ¿no? Se hacen novios, se hacen pololos, como se dice en Chile, e inicia ahí todo un proceso. El punto acá fundamental es hacer esta distinción entre el instinto y la tendencia, que fundamentalmente, si se fijan, está en la libertad. Que a mí me empiece a pasar algo no significa que yo tenga que actuar en consecuencia. Y aquí les voy a dar un ejemplo un poco simpático que se los digo a mis alumnos de licenciatura. Y es que si te empieza a gustar el novio de tu mejor amiga, pues no tienes que hacer nada, ¿verdad? No tienes que tramar todo un plan de cómo le vas a quitar el novio de tu mejor amiga. No, se ríen ellos, ¿no? Porque justamente la tendencia sexual implica este paso a través de la libertad. Yo disierno, disierno cuáles son las mejores acciones que yo puedo tomar con mi vida. Y esto en todos los ámbitos, ¿eh? Regreso un poquito a la clase anterior. Yo autodetermino mi vida a través de mis decisiones libres. No solamente en este ámbito, pero por cierto que este ámbito no es la excepción. Y vivimos en una cultura donde parece que sería la excepción a lo que es el ámbito de la libertad. Y que yo me tengo que dejar llevar exclusivamente. Entonces, la tendencia sexual está naturalmente dirigida hacia un ser humano concreto, no en general. Esto es la integridad de la experiencia de la tendencia sexual. Porque puede estar desintegrada. Acuérdense, nuestra libertad justamente tiene esta apertura a actuar bien o actuar mal. O actuar más o menos. A veces actuar bien o actuar mal. Siempre yo estoy en la libertad, en el tiempo, en el discernimiento de qué hacer en determinado momento. Ahora decido hacer esta acción, en otro momento a lo mejor decido abstenerme. Y así nuestra vida va avanzando y también es parte de la madurez. Pero una tendencia sexual integrada siempre se dirige hacia seres humanos concretos. Esto también en respeto de la dignidad, por supuesto. Y además constituye el fundamento del amor. La tendencia sexual constituye el fundamento del amor de pareja, por cierto. Tal vez está de más aclararlo, pero hay otras formas de amor. El amor de caridad hacia los padres, hacia los hijos. En el caso de la relación de pareja, la tendencia sexual es el fundamento del amor. Y además tiende a transformarse. De ser el fundamento empieza a construirse a través de los actos voluntarios que yo voy construyendo. Por eso era tan lindo escuchar a Juan Pablo y a su esposa dar su testimonio. Porque, claro, ellos en algún primer momento se gustaron mutuamente, empezaron a hacer pololos y demás, hasta que finalmente se casaron. Y hoy, después de 16 años de matrimonio, vemos que el amor es muy distinto al que tenían cuando recién se casaron. Y no es porque fueran malos cuando recién se casaron. No, es porque es el proceso natural de todas las personas. Vamos madurando en el amor. Vamos profundizando y construyendo. Luego, nunca se puede hacer uso de la impulsión sexual, o sea, de la tendencia sexual, si no es en el amor de una persona. Y fíjense que esto es súper contracultural, lo sabemos. Los muchachos el día de hoy ven con bastante liviandés lo que es la actividad sexual. Pero esto, a costo de la plenitud humana, ¿se den cuenta o no se den cuenta? A veces se dan cuenta ya a largo plazo, ¿no? Ya cuando son adultos y se dan cuenta que en realidad no se sienten plenos y no se sienten felices. Entonces, aquí hay que hacer una labor de formación súper importante. Yo creo que no podemos obviar, no podemos creer que ya deberían de saberlo, porque es algo muy importante y es obvio. No es así. Nuestros niños no lo saben, nuestros jóvenes no lo saben. Más por el contrario, están súper bombardeados del contexto cultural que los llama a tomar la sexualidad con demasiada ligereza, como si fuese cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, hay que enseñar primero con el ejemplo, pero también con ideas que los hagan reflexionar más que imponerles, ¿no? Irse dando cuenta este valor de la dignidad de la persona e irse dando cuenta cómo, cuando ya llega la adolescencia, cómo este impulso sexual, este gustar de las otras personas tiene sentido sólo cuando yo lo contextualizo en el amor. Entonces, ahora, hay dos extremos acá que es importante evitar. Hay un extremo que lo tenemos, al menos nosotros, súper claro y que es el que es más popular a nivel cultural, ¿no? Que es el extremo del utilitarismo, en donde lo importante es el placer, ¿no? Entonces, ya que lo único relevante es el placer, entonces el criterio para determinar si una actividad sexual es ética, no es ética, digamos, poniéndole palabras normativas, es justamente que produzca placer. Ahora, eso es complicado porque el placer es una consecuencia, ¿no? Y esto lo ves solamente después, no lo puedes ver de anticipado, así que hay una observación, una crítica previa, pero que en general lleva esta visión a la desintegración de la sexualidad, ¿no? A una sexualidad súper liviana, bueno, con el chico del sábado que conocí en la visco, con el otro, no sé ni cómo se llamaba, da lo mismo, termina una chica embarazada y ni siquiera sabe quién es el papá, ¿no? Entonces, esta desintegración total de la sexualidad y desvinculación total respecto del amor. Fíjense que aquí hay un testimonio que dio vueltas de forma súper fuerte un tiempo por YouTube. Voy a buscar el link y se los voy a mandar para que lo compartan en los canales de WhatsApp, pero que es justamente una pareja de novios. Les digo, ya es viejito, ahorita ya están casados, pero que cuentan un poco su testimonio y ella en particular cuenta el haber vivido este, tomarse súper a la ligera la sexualidad. Que ella contaba desde su experiencia en primera persona cómo ella se sentía vacía y cómo ella se sentía utilizada. Y fíjense qué curioso porque sus amigas y su contexto le decía lo contrario, le decía es que así debe de ser, es que, ay, no seas loca, es que todo el mundo lo hace. Y entonces ella terminó haciéndolo porque sentía que eso era lo correcto y sin embargo su experiencia subjetiva le decía exactamente lo opuesto, ¿no? Se los voy a mandar porque también incluso para trabajar con jóvenes es bien interesante. Ya quedó un poco viejito, pero la verdad es que es muy bueno. Ahora, el otro extremo que a veces somos menos conscientes y que nos cuesta un poquito más visualizar a nosotros, los que estamos acá presentes, que creemos en la vida y demás, es el tema del puritanismo. ¿Por qué es más difícil identificar? Porque esta inclinación lo que hace es ver el acto sexual únicamente como medio para la apropiación. Y que en el fondo Dios creó de esa manera, entonces hay que tolerar el acto sexual y el placer que se deriva del mismo, solo tolerar, no considerarlo como parte de, ni considerarlo como bueno. Es un mal menor en ese sentido. ¿Y por qué es un problema esta inclinación? Bueno, primero un poco por lo que le decía a esta chica que me preguntaba al final, Bárbara, porque también termina siendo una forma de utilización y de instrumentalización un poco cuesta. Ambos extremos, en general en la vida los extremos son un problema. Uno tiene que encontrar el justo medio, ¿no? De la virtud en todo orden de cosas. Entonces, así como en el utilitarismo la persona se instrumentaliza como un medio para el placer, en el otro extremo el puritanismo nos lleva a la utilización de la persona con el fin de la procreación. Se fijan, entonces yo por eso no puedo sacar nada. Por eso cuando me decía Bárbara, bueno, entonces puedo hablar que es parte de la dignidad, sí, por supuesto, pero no exclusivamente, porque caemos en el puritanismo, sino darnos cuenta que la fertilidad de la persona forma parte del conjunto de la persona. Yo no puedo dejar fuera ningún aspecto de lo que yo soy. Yo soy una integridad completa con mi cuerpo, con mis afectos, con mi fertilidad que viene con mi cuerpo, con mi espiritualidad. Entonces el placer que se deriva de las relaciones sexuales es bueno porque forma parte de. Yo no lo puedo excluir. Tengo que hacer una síntesis de todo lo que soy. Porque, insisto, excluirlo implica entonces también caer en una forma de instrumentalización y utilización de la persona. Entonces, pero profundizando un poquito más en lo que es el utilitarismo, que es el más frecuente en nuestros días, nos damos cuenta que cuando tenemos esta visión, el medio se subordina al fin y a la gente. ¿Cuál es el medio en este caso? Pues va a ser la persona, incluso yo, acá les pongo que el medio es la otra persona. Pero de cierta manera también lo soy yo. La gente somos los dos, ¿no? Uno y el otro. Ambos se utilizan mutuamente en este contexto utilitarista. Donde el fin básicamente es única y exclusivamente el placer. Y claro, esto no es que no aplique en ningún ámbito. Esta es la actitud justa en toda nuestra relación con el mundo exterior, ¿no? Yo les decía, mi celular yo lo ocupo y si se echa a perder, bueno, lo cambio por otro, porque es una herramienta que al día de hoy todos necesitamos funcional. No nos sirve, ay, bueno, me quedo sin celular. Entonces, compro otro. Pero esto es un problema cuando hablamos de la relación entre personas. No funciona. El utilitarismo al final es una denigración de la dignidad de las personas cuando yo lo tomo como criterio en mi relación con los demás. Por eso lo que hay que hacer es buscar identificar estos verdaderos bienes. ¿Qué es lo auténticamente valioso en el mundo? Y claramente lo máximamente valioso pues es la persona a propósito de lo que conversábamos en la primera clase del día de hoy. Entonces, al final mi tarea, nuestra tarea, es encontrar aquellos caminos que nos conduzcan a la protección, la promoción de esos bienes verdaderos, fundamentalmente, insisto, la persona humana. Por lo que mi voluntad debe seguir el bien verdadero, pero obvio implica que puede no seguirlo, lo que les decía de la libertad, ¿no? Mi libertad implica que yo puedo eventualmente actuar mal. Es parte de, y lo hago constantemente, todos cometemos errores, todos lastimamos a los demás, cometemos errores respecto a nosotros mismos, nos hacemos daño, ¿no? A veces en cómo nos alimentamos, en cómo dormimos, y un largo etcétera. Es parte de estar en la libertad. Por eso es un tremendo desafío el ser seres humanos. Sin embargo, yo creo que, y pensando en la formación de los jóvenes, hacerles conscientes, hacerlos conscientes de todo lo que hemos hablado el día de hoy, la riqueza y la profundidad de la dignidad, lo que implica tu valor, no de todos, sí, también, pero el tuyo, como persona humana con dignidad, va a implicar que estos muchachos se dirijan en sus vidas de forma distinta. Porque yo muchas veces me comporto en función de aquello que creo respecto de mí mismo. No sé si han escuchado alguna vez a Facundo Cabral. No tiene pelos en la lengua, pero tiene cosas muy, muy interesantes que comenta. Y él cuenta una anécdota que a él le cambió la vida. Que pasaba caminando, era joven, tenía como 17 años, y que pasaba caminando y siempre veía a una persona en situación de calle. Y siempre decía, mira, este pobre, o sea, yo que creo que estoy mal, que hay gente peor que yo. Entonces, un día conversó, porque siempre pasaba por donde mismo y se lo encontraba. Y un día conversó con él y decía, pues sí, nosotros, los miserables, y un poco poniéndose a ella, yo soy tan miserable como tú. Y entonces dice que el mendigo se incorporó, abrió los ojos y dice, no es verdad. Yo soy un príncipe. ¿O qué es el hijo del rey? Obviamente él haciendo alusión a Dios. Que bueno, insisto, no con todos podemos tener esta conversación, pero a nivel de formación dentro de las parroquias y con los jóvenes que comparten nuestra fe, son hijos del rey. Y como lo decía esta persona en situación de calle, es bien bonito, búsquenlo, búsquenlo, cómo cuenta su testimonio Facundo Cabral, cómo le cambió la vida y le abrió los ojos. Entonces, esta persona en esta situación de exclusión, en esta situación en donde nada podía brillar, no brillaba el dinero, no brillaba la inteligencia, no brillaba la belleza. Entonces, lo único que quedaba era la dignidad fundamental y que él la tenía súper clara y se la manifestó con tal fuerza al joven Facundo Cabral, que él se la creyó. Y entonces, este saber quién soy influye mucho en cómo yo me comporto, en las cosas que yo hago. Entonces, a nivel de sexualidad y de cómo dirigen los jóvenes la sexualidad, esto es súper importante. Y yo creo que especialmente con las chicas. El que sepan que su valor es infinito y que el don de la sexualidad es como un tesoro que ellas tienen que cuidar y que tienen que custodiar y que nadie es para venir a decirles ay, es que demuéstrame que me quieres y cosas que les dicen a las chicas que muchas veces no quieren y que son presionadas. No, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Eres un fin, eres lo más exenso del bien que existe. Pero todos los demás también hay 6 millones, 6 mil millones de personas en el mundo. Bueno, sí, cada una de esos 6 mil millones vale tanto, como te lo estoy diciendo. Y tú también. Me parece que es muy importante. Muy bien. Entonces, ahora, sin embargo, frente a esta visión utilitarista, hay que recordar, y aquí les comparto una frase de Karol Guoctila, después Juan Pablo II en su libro, que es de 1979, antes de convertirse en papa, que se titula Amor y Responsabilidad. De hecho, buena parte de lo que les estoy comentando acá son ideas que Guoctila manifiesta en esta publicación, que les invito a leerla. Sí, es un poquito densa, no crean que es un libro de bolsillo, pero es tremendamente importante. El que quiera profundizar en este tema, lo invito. Dice, al unirse en las relaciones sexuales, el hombre y la mujer lo hacen en cuanto a personas libres y racionales, y su unión tiene un valor moral en cuanto al amor verdadero de las personas. No es de segunda categoría, no es el mal menor, el tema de la relación sexual para que se produzcan nuevos seres humanos. No, tiene un valor moral en sí mismos, pero siempre en el contexto del amor, nunca desvinculado en el amor. Y es por eso, insisto en el tema, que no se puede juzgar el cálculo del placer. Cuando está de por medio, la actitud hacia la otra persona. Yo les ponía el ejemplo en la clase, la primera clase del día de hoy, como un amigo si llegaba a la conclusión que el amigo que tenía lo tenía exclusivamente porque pasaba por él en el auto para ir de fiesta el sábado por la noche, eso era también una forma de instrumentalización. Digamos que no es exactamente un cálculo de placer, pero también, ¿no? Es divertido, va porque le produce placer, la pasa bien cuando va de fiesta. También es una forma de cálculo de placer. Ahora, es súper distinto esta instrumentalización del amigo que va por mí en el auto a la instrumentalización en el contexto del acto sexual. ¿Por qué? Por el tema de la intimidad. Lo veíamos un poco a nivel general en la clase previa, pero la sexualidad no, o sea, el acto sexual no es lo mismo que otras actividades que podemos tener los seres humanos. Esto es evidente, pero hay que hacerlo aún más evidente, sobre todo para los jóvenes. No es lo mismo sentarme a comer, no es lo mismo ver una película, no es lo mismo ir a trabajar, tomarme unas cervezas con un amigo, que tener una relación sexual. Porque el nivel de contacto íntimo que se genera entre las personas es de grado muy diverso. Yo cuando me tomo la cerveza con mi amigo, por supuesto que se acciona mi intimidad. Le empiezo a contar mis experiencias, le cuento cómo estoy, a lo mejor le cuento qué me preocupa, se fijan, y así un largo, etcétera. O sea, siempre en las grandes fiestas tenemos comida, sobre todo los latinoamericanos, no nos encanta juntarnos a comer, los 15 años, la boda, el bautizo, y está la comida, ¿no? Entonces es algo que compartimos y que nos une. Pero cuando hablamos del acto sexual, estoy hablando de que se involucra mi cuerpo completo y la desnudez de mi cuerpo, que también lo mencionábamos en la clase previa. Entonces el nivel de contacto íntimo es muy, muy superior a cuando, entonces el nivel de instrumentalización pues también es superior. Entonces, el sexo compromete nuestra afectividad y posee un alcance espiritual dentro de todo el ser humano. Lo que decíamos de que somos una integridad no es que mi cuerpo sea de inferior categoría. No voy a decir yo, ah, no, sí, sí, tuve relaciones con este chico del abismo del sábado, pero fue solo mi cuerpo, ¿eh? Porque mi espíritu en realidad no se involucró, ¿no? Entonces mi dignidad quedó intacta. Pues no, es una mentira, un engaño, un autoengaño en este caso. Porque yo soy una unidad. Mi cuerpo es tan digno como mi espíritu. Yo soy mi cuerpo. Yo aquí siempre pienso un poco en el ejemplo como de engranes, ¿no? Los relojes y muchos artículos tienen engranes que funcionan juntos, pero que tú los puedes separar. En última instancia son piezas distintas que trabajan para un mismo objetivo. Eso no es lo que pasa con la persona humana. No somos engranes. Somos una única cosa. Y esto hay que enfatizarlo cuantas veces sea necesario. Porque solemos inferiorizar a nuestro cuerpo. Y no, en ese sentido, cuidar de mi cuerpo, alimentarme sanamente, hacer ejercicio, también es un cuidado de mi dignidad. Porque yo soy mi cuerpo. Muy bien. Entonces, el ser humano percibe su sexualidad como realidad íntima, como una profundidad de nuestro ser con normas y fines particulares en comparación con el resto de nuestra fisiología. Lo que ya les decía hace un momento. No es lo mismo comer, no es lo mismo ir a trabajar, no es lo mismo dormir, que cuando tú hablas de un encuentro sexual. justamente por el nivel de implicación íntima que tiene el cuerpo. Y como yo soy mi cuerpo, y entonces abro mi intimidad hacia esta otra persona. Imagínense, aquí podríamos hacer una analogía con algo más en la línea espiritual. Es como si yo le fuese contando mis secretos más profundos a cualquier persona. Tú le puedes preguntar a los jóvenes, a ver, bueno, ¿y tú le cuentas tus secretos más profundos a cualquiera? A lo mejor a tu amigo, a tu hermano, pero a cualquiera. No, pues no, claro que no te van a decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué tienes relaciones con cualquiera? Es lo mismo, es lo mismo. Tu cuerpo eres tan tú como esos anhelos y eso que es más privado y que no quieres que conozca a todo el mundo. No es de inferior grado, no es de inferior valor. Es lo mismo. Entonces, es importante. También hay un ejemplo que yo se lo leí a un autor y que me encanta. Hablaba del ejemplo de las perlas. Decía que la sexualidad eran como perlas preciosas y entonces yo ahí hacía también otra broma con mis alumnos y les decía, imagínense que ustedes quieren mucho a su abuelita. Entonces, ahorran por dos años y le compran un collar de perlas porque saben que su abuelita anhela tener un collar de perlas y ustedes como la quieren tanto, la quieren reconocer y demostrarle su amor a través del collar de perlas. Ya ahorran, se lo regalan, está feliz su abuelita. Dice, mi hijito, por favor, no se hubiera molestado, se lo pone. Está feliz. Y ustedes también porque hicieron feliz a su abuelita. Ah, sí, 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 qué bien, qué bien, qué buen ejemplo. Sí, todos queremos a nuestra abuelita. Pero entonces, les digo, ustedes jamás llegarían al siguiente año, la siguiente Navidad, y decirle, ¿sabes qué, abuelita? Es que no tengo que regalarle a mi mamá, así que por favor regresame esas perlas que te regalé y ahora se las voy a pasar a mi mamá. Pues no, ¿verdad? Sería una grosería. Nadie haría semejante cosa. Bueno, si no hacemos eso con un regalo valioso, ¿sí? Como serían unas perlas, valioso no solamente en su precio, sino valioso a nivel significativo para ti y para tu abuelita, porque ella quería un collar de perlas y tú se lo regalaste. No solamente tiene ese valor, o sea, tiene ambos valores. Entonces, si eso pasa con un objeto material, imagínate respecto a tu propia persona. No voy a decir tu cuerpo, porque yo soy mi cuerpo, volvemos al punto. Tú no vas regalando tu persona por ahí, porque hay diferentes niveles de implicación, ¿no? Yo puedo tener varios amigos y de repente dejar ser amiga de alguien y ser amiga de otro, sí, pero cuando hablas de la relación sexual es un nivel de intimidad más profundo. Si yo no le voy a ir a quitar las perlas a mi abuelita, pues entonces tampoco voy a andar vinculándome a nivel sexual con diferentes personas. Fíjense, eso es una denigración de mi dignidad en primer lugar, pero también de la del otro. Ay, no veo el mouse, espérenme, acá está. Entonces, ahora, otro elemento que quiero hacerles notar que tiene que ver con las etapas del acto sexual. No sé si alguno lo había visto, son muy auto-evidentes. Parte por el deseo, continúa por la excitación, va evolucionándose el orgasmo y termina con la resolución. ¿Por qué es interesante detenernos a reflexionar por esto? Porque hay un desfase en relación a la curva de excitación entre el hombre y entre la mujer. Si ustedes ven esas líneas en azul que yo les coloco, la línea que sube más rápido se refiere al hombre y la línea que sube más lento se refiere a la mujer. Entonces, esto es algo meramente biológico, ¿no? Pero es interesante porque podemos extraer un significado de esta realidad. Significado en relación a lo que es el valor de las personas. Entonces, porque lo más fácil sería que estas curvas coincidieran, ¿no? Haría muchísimo más sencilla la relación entre las personas porque a veces los chicos creen que nomás es llegar y tener relaciones sexuales y la van a pasar muy bien. generalmente se topan con la, ¿cómo se llama? Con la frustración, con, ay, no encuentro la palabra, pero bueno, con la tristeza de que aquello que imaginaban y que, ojo, los medios de comunicación le han hecho creer que, wow, es que esto es impresionante y lo tienes que vivir. No es cierto, no es cierto porque influyen un montón de cosas, Influye el lugar, influye la persona, influye el estado afectivo en el que tú estés. Entonces, este tema de las curvas de excitación nos llama al significado humano de la sexualidad. ¿Qué pasa? Que si el hombre quiere verdaderamente estar ahí presente con su mujer y que haya un encuentro realmente profundo y significativo para antes, pues se va a esperar un poquito porque sabe que él puede ser súper rápido pero que ella no lo va a hacer. Entonces, desde este auténtico amor hacia ella dice, es que voy a llevármela con más calma o voy a tener una actitud más proactiva para que ella también disfrute este momento de unión que tenemos entre los dos y no simplemente esta visión utilitarista de yo la paso bien y listo, ya lo que pasó contigo me da igual, realmente no me importa, no me importa, no me importa. entonces, el reconocer esta diferenciación de estas etapas de la excitación insisto, es este llamado al significado humano de la sexualidad. Es tan solo una pequeña manifestación de nuestra identidad sexual que está más vinculada a la expresión cónyugal del amor que a la identidad sexual misma. Aquí quería hacer este énfasis recordando la parte inicial de nuestra conferencia. Somos seres sexuados a nivel integral, nuestra psicología, nuestra forma de relacionarnos, nuestra biología, no se reduce a esto, esto es solo un pequeño elemento de expresión que se debiese dar más en el contexto de la conyugalidad, un poco por lo que venimos diciendo y por lo que voy a seguir diciendo, que de lo contrario entonces genera más dolor que el placer o que el gozo que creían que iba a generar. Por eso acá en este tema hay mucho engaño y por eso insisto mucho en la formación y en transmitir esto a los jóvenes de la mejor manera posible, no tanto desde la ética, es que es malo, no debes hacerlo, eso al joven no le importa, le entra por un oído y le sale por el otro, incluso genera un rechazo muy fuerte. Más bien hay que hacerlos reflexionar sobre el sentido de nuestra identidad, primero como seres dignos y en segundo lugar como con este elemento de tanta profundidad e intimidad que conlleva el acto sexual en sí mismo y recordando que solo es uno de tantos, yo también insisto puedo tener elementos de intimidad con un amigo cuando le cuento mis frustraciones o mis dolores y así, de diversas formas puede ocurrir. Entonces aquí vuelvo a nuestro querido Carol Guoptila y él habla de la norma personalista en esta misma publicación de amor y responsabilidad donde es principalmente el tema que aborda es justamente la relación sexuada entre hombre y mujer y allí es donde él digamos consagra su norma personalista que después se aplica a otros ámbitos y de la cual se sigue hablando hasta el día de hoy pero él la crea en relación a este tema fundamentalmente en sentido originario y él dice la persona es un bien tal que solo el amor puede dictar la actitud apropiada y valedera respecto de ella ¿no? Es un bien tal eso nos remonta a la dignidad que fue lo que hablamos al principio entonces la persona dada su dignidad la única actitud auténtica de reconocimiento de la persona van a ser en el amor y esto insisto es transversal a todas las áreas a la amistad a las relaciones laborales a las relaciones a nivel social en la búsqueda del bien común imagínense qué distinta sería nuestra sociedad si la actitud que manifestásemos hacia los otros fuera siempre de amor y claro que hay niveles ¿no? a un desconocido que yo me lo topo en el supermercado o en el transporte público ¿qué implica amarlo? pues amarlo implica respetarlo ¿no? probablemente al chofer del camión decirle buenos días ¿no? no invisibilizar a la persona que hace el aseo ¿no? de repente va uno al supermercado y están estos triangulitos amarillos y está trapeando a la señora ¿cuánta gente pasa por encima y le vale ¿no? dices tú es que es su trabajo bueno sí sí es su trabajo pero también nosotros estamos llamados no a reconocer el trabajo mismo también de forma analógica pero a reconocer a la persona entonces sacarle la vuelta ¿no? o si no hay mucho por dónde pasar igual te va a decir que pases ¿no? porque sabe que parte de su trabajo es que se lo pisen pero bueno igual tratar de evitarlo entonces pasas por la orillita ¡ay! con permiso no sé si fijan esas actitudes que son aparentemente muy chiquititas lo que traen de fondo es este reconocimiento del valor inalienable de esa persona que está haciendo una actividad que puede aparecer intrascendente y les digo que puede aparecer porque poniendo otra profesión que también es muy invisibilizada los recolectores de basura imagínense que no pase la basura por una semana ya que no pase un día nos ponemos nerviosos no pasan todos los días ¿no? por lo general es un día sí y un día no o dos días máximo en el fin de semana este ya se nos acumuló ¿no? todo el mundo sacó la basura no pasó los perros llegaron dejó quedado quedó un caos y ahí nos acordamos ¿no? de nuestros amigos recolectores entonces seres que son invisibilizados ¿no? ¿qué implica amar al recolector de basura? bueno implica si te lo encuentras saludarlo darle las gracias darle por ahí una propinita ¿no? que sabemos que no ganan muy bien hay en ciertos países que en ciertas fechas siempre pasan pidiendo por las casas y la gente les da son actitudes muy lindas que finalmente lo que denotan es el reconocimiento de la dignidad de estas personas más allá que desarrollen una labor que a nadie nos gustaría y que nos parece poco importante e incluso hasta insignificante ¿no? entonces la norma personalista aplica para todo para todo pero insisto nació en este contexto del encuentro sexuado entre las personas muy bien entonces la justa actitud respecto del valor de la persona es la afirmación te los decía al final de la clase pasada con esta frase de Rodrigo Guerra no la afirmación ¿qué es la afirmación? es reconocer la dignidad del otro en todos los niveles y por cierto en el sexual yo te afirmo al reconocerte al verte a los ojos esta epifanía del rostro de la que también hablábamos el amor es una virtud no solamente un sentimiento tanto menos una excitación de los sentidos esto es muy relevante para el tema de la sexualidad en todos los sentidos aplica igual ¿no? pero principalmente en la sexualidad es donde a veces tendemos a confundir el amor con la excitación de los sentidos y no es así de hecho fíjense es tan cierto esto que les estoy diciendo que incluso el gozo sexual es mayor cuando se da dentro del auténtico reconocimiento y dentro del auténtico amor entre las personas ¿no? y bueno esto lamentablemente hay que experimentarlo pero hay testimonio ¿no? y hay cuestión de meternos afortunadamente siglo XXI tenemos YouTube y hay de todo muy malo pero también muy bueno así que bueno ahí les voy a pasar esta conferencia que les prometí de esta pareja de novios que es bastante bonita y que ella en su testimonio cuenta ¿no? como al final aunque ella creía y le habían dicho que lo correcto era tener relaciones con su novio ella se sentía utilizada ¿no? entonces el amor no es la excitación de los sentidos y claro también es un sentimiento pero no es exclusivamente es principalmente una virtud y como toda buena virtud hay que ejercitarla hay que repetir actos en esa línea yo estoy segura que el amor de Juan Pablo y de su esposa ya se los había comentado no es el mismo hace 17 años que se casaron que el que es ahora han compartido tantas experiencias todo lo que nos contaba ¿no? el tiempo en España la pérdida de su primer hijo el nacimiento de los otros como ella nos comentaba cómo siente que ha crecido y que se ha hecho mejor persona a propósito de de la maternidad pues todo eso es el ejercicio ¿no? de la virtud del amor que siempre nos va haciendo mejores en todos los ámbitos porque las virtudes son como una red ¿no? se implican una a la otra si yo crezco en una virtud crezco en las demás si yo descuido una todas las demás se ven descuidadas ahora ya un poco para ir cerrando hemos hablado entonces desde la norma personalista que la actitud la única actitud valedera y de afirmación al otro está en el contexto del amor ahora dentro del amor existen también dos vertientes y es importante explicarlas para no confundirlas y tampoco para no denigrar esta primera forma de amor que es el amor de concupiscencia que a veces creemos que es malo no, no es malo es un primer paso en el proceso de madurez no nos podemos quedar ahí pero es necesario no me lo puedo saltar ¿qué significa el amor de concupiscencia? la persona la reconocemos como un ser limitado que no se basta a sí mismo y que tiene necesidad de otros y esto es evidente desde el recién nacido a propósito del tema de nuestro seminario el recién nacido es la muestra más evidente de que los seres humanos somos limitados y no nos bastamos y requerimos de los otros para desarrollarnos para crecer para llegar al florecimiento de la plenitud de lo que es el ser humano y acá un montón de historias ya les decía yo el bebé recién nacido abandonado fallece requiere en toda medida de los demás en toda medida de los demás ahora es bien bonito fíjense que se creía que el recién nacido no podía ver bien y se identificó que la distancia a la que el recién nacido ve mejor es como a esto unos que serán 20 centímetros de distancia y que coincide con la distancia del bebé lactándose desde el pecho de su mamá y el rostro de su mamá se fijan entonces desde esos primeros momentos este vincularme con el otro no solo a nivel físico necesito alimentar para no morir y que me cambien el pañal y un muy largo etcétera son muy demandantes los bebés todos los que tenemos hijos lo sabemos perfectamente sino que también este contacto ya más en el sentido humano como empiezo a ver el rostro de mi madre y sé que es mi madre porque mi memoria no autoconsciente por cierto pero mi memoria me recuerda su voz de todos los nueve meses que yo pasé en el seno materno entonces bueno este primer elemento del amor de concupiscencia es eso me doy cuenta que no me basto a mí mismo pero eso también es verdad para los adultos y niños un poco más grandes estas cualidades superiores de las que hemos hablado que son parte de la persona la inteligencia la libertad la capacidad de amar por cierto estas nacen solo en el contacto con los otros yo no sé si ustedes tienen conocimiento de algunas historias en relación a niños lobo niños que son recuperados por alguna razón realmente siempre se desconoce porque no están con sus mamás qué pasó con los adultos que estaban ahí y son bebés que recogen manadas de lobos que algunos me dicen ay no es que esto es lo de Rómulo el Remo eso es ciencia ficción no 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 hay historias hay historias documentadas de que esto de verdad este ha pasado y a veces los encuentran ya cuando son niños un poco más grandes hay el ejemplo de dos niñitas ahí como a mediados del siglo XX en una zona rural que fueron recogidas por un pastor de hecho y bueno niñas que obviamente estaban desnudas que caminaban en cuatro patas que les brillaban los ojos de noche que comían carroña un lobo ¿no? se comportaban como lobo entonces el ser humano tiene esta plasticidad ¿no? se puede adaptar por eso también es tan frágil en su nacimiento un perrito aunque eventualmente quede solo si consigue comida y no fallece pues va a caminar en cuatro patas y va a ladrar ¿no? porque hay patrones instintivos en el ser humano no pasa de esa manera yo requiero del contacto con otros ahora las neurociencias hablan de lo que son las neuronas espejo ¿no? y como mucho de nuestro aprendizaje es a través del ejemplo y lo vemos en esta situación súper clara estas niñitas de verdad se comportaban como lobo estas niñitas ¿acaso no tenían la capacidad de la inteligencia y de la libertad? por supuesto que la tenían pero no la habían desarrollado porque no habían visto un modelo que se los mostraran ¿no? entonces bueno este amor de concupiscencia es un primer paso es necesario y surge de esta identificación del ser humano como limitado como no bastarse a sí mismo y ya en el contexto de la sexualidad también se manifiesta a nivel de la tendencia sexual al final es esta necesidad de complementarme con el otro y que también va a nivel vocacional ¿no? aquellas personas que deciden consagrarse pero ojo no es que no tengan tendencia sexual pero encuentran esa plenitud de encuentro y de intimidad con el otro a través de otros formatos ¿no? a través de la caridad y fundamentalmente a través de su relación con Dios se llama amor de concupiscencia porque resulta de una necesidad y tiende a completar ese bien que le falta ¿no? este yo no me basto este yo necesito del otro es un amor como deseo de la persona y no como mero deseo sensual ojo porque si caemos en el mero deseo sensual volvemos al utilitarismo del cual ya hablamos y que criticamos yo acá no estoy criticando el amor de concupiscencia sencillamente se los explico como un primer paso un primer eslabón una primera escalera en este proceso de desarrollo de la virtud del amor entonces insisto no estamos llamados a permanecer en el amor de concupiscencia sino que debiésemos transitar y es eso un tránsito una evolución una maduración hacia lo que es el amor de benevolencia se requiere que el amor sea verdadero es decir que realice su esencia y lo hace cuando se dirige hacia un bien auténtico y conforme a la naturaleza de ese bien perfecciona a la persona en este caso ¿qué significa que el amor sea verdadero? cuando se dirige un amor a un bien auténtico ¿qué es un bien auténtico? las personas yo no puedo decir que amo mi celular por ejemplo no sé si han visto la saga del señor de los anillos pero es fabuloso el ejemplo de Gollum y my precious que le decía al anillo Gollum es la muestra de esto que yo les Gollum como personaje es la muestra de esto que yo les comentaba hace un momento como con tus actos libres lejos de perfeccionarte y de construir tu felicidad y plenitud como persona lo que haces es autodegradarte ¿no? por eso la libertad es un don y una tarea ¿no? como nos recordaba Anita de la mano de Romano Guardini al inicio de nuestra sesión de hoy entonces my precious dirigido hacia un objeto un anillo un celular y pongo el ejemplo del celular porque de verdad que para muchos es my precious el celular la computadora bueno sobre todo el celular ¿no? y a veces en la práctica le dan más valor que a los seres humanos que tienen cerca ¿no? amigos familia y esto es un problema esto es un problema porque entonces el amor no se está dirigiendo a un bien auténtico y no solamente debe dirigirse a un bien auténtico una persona sino conforme a la naturaleza de ese bien y volvemos al punto ¿cómo yo me debo relacionar con nosotros? pues desde el amor y exclusivamente con amor siguiendo a Wotila en la norma personalista no es suficiente tratar a la persona como un bien para sí mismo o sea para mí mismo es necesario además querer el bien para ella ahí está el cambio en relación al amor de concupiscencia el amor de concupiscencia es como que yo reconozco esa carencia y esa necesidad que tengo de los otros cuando yo logro madurar hacia el amor de benevolencia logro identificar que no solo me debe preocupar mi bien y el hecho de que yo cubro una necesidad personal al amarte a ti sino que debo ser capaz de querer tu bien y en el sentido de querer tu bien es donde se abre este espacio para el sacrificio que es tan propio del amor del cual hablamos mucho que es muy fácil de identificar en cuanto a la madre que cuida del recién nacido yo creo que a nadie le gusta levantarse a las 4 de la mañana o varias veces en la noche para estar dándole leche a un recién nacido es una molestia es súper cansador pero lo haces igual ¿no? y esto nace justamente del amor de benevolencia de reconocer a este ser humano que necesita de mí y que entonces yo pongo entre paréntesis mi propio bien para abrirme al amor del otro ahora ojo acá voy a hacer un paréntesis importante yo puedo poner entre paréntesis mi bien para abrirme al amor de benevolencia hacia el otro pero eso no significa que yo me pueda relegar eternamente esto sería un falso amor el auténtico amor siempre nace del amor propio yo no lo puedo sobrepasar no podemos pensar en el amor propio como eminentemente malo como algo egoísta puedo ser egoísta pero generalmente el egoísta es porque no tiene tanto amor propio aquí se produce una cierta paradoja la persona que auténticamente se ama a sí misma hablemos más bien de autoestima más que de egoísmo la persona que auténticamente se ama a sí misma es capaz de abrirse con muchísima más facilidad y apertura hacia el otro con mucha 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 facilidad porque sabe reconocer en sí misma su propia dignidad inalienable y por analogía se da cuenta que el otro es igual de digno que él se fijan y entonces él merece el respeto y el reconocimiento como yo lo merezco e incluso cuando alguien pasa por encima de mi dignidad y de mis derechos también me logro dar cuenta de que eso está mal pero tampoco permito que me afecte tanto porque yo sé que mi dignidad y mi valor no depende de que otros lo reconozcan sino que es permanente se fijan entonces bueno ese paréntesis respecto del amor de benevolencia el amor a sí mismo es esencialmente bueno podemos llamar más bien autoestima caer en el egoísmo es otra cosa no es lo mismo que amarse a sí mismo y este amor a sí mismo es necesario y es previo al poderse abrir con autenticidad al amor de benevolencia hacia los otros pero la benevolencia es más esta se aleja de todo interés entonces es justamente lograr profundizar en este buscar el auténtico bien para la otra persona por eso los papás aunque los hijos se enojen con ellos los castigan o les prohíben ciertas cosas porque aunque se enojen contigo lo más importante es este amor de benevolencia que se inclina a identificar tu bien y a proteger tu bien más allá de que en la práctica tú te enojes conmigo al menos ahora entonces no está el interés de que tú estés contento conmigo y demás sino es fundamentalmente tu interés de tu propio desarrollo personal muy bien ahora sí ya para ir cerrando fíjense esto es como un resumen de lo que hemos ido mencionando esto viene en un texto del doctor Mauricio Bessio un ginecólogo chileno también por ahí se los puedo pasar para que lo lean y resume de forma muy sintética y yo diría bastante completa lo que serían las exigencias éticas de la sexualidad pero insisto cuando se trata de comunicar esto es mejor hacerlo desde la experiencia un poco como yo he ido desarrollando la conferencia y no tanto como una exigencia ética pero igual se las comparto porque digamos esquematiza el tema con mucha claridad lo primero la voluntariedad aquí claramente la antítesis de un acto sexual consensuado pues es justamente la violación por eso esta es la primera es la más evidente y en la que todos van a estar de acuerdo debe ser voluntario el segundo es la privacidad y este ya los últimos tiempos está un poco puesto en tela de juicio ya todo el movimiento de liberación sexual que cada vez avanza un poco restringe menos este tema de la privacidad pero bueno al menos hasta el día de hoy todavía te puede parar un carabinero o la policía por faltas a la moral si es que estás haciendo algo inadecuado pero miren va más allá de situaciones culturales o de usos culturales y sobre todo de donde surge esta necesidad de la privacidad es de la intimidad que implica el encuentro sexual yo me abro por completo al otro abro mi cuerpo abro mi intimidad corporal que como soy una unidad es mi intimidad completa aunque no te cuente mis secretos aunque ni sepas mi nombre pero eso al final lo que genera es una mentira porque cuando yo tengo relaciones con alguien con el que no tengo una relación de amor lo que ocurre es que cuento una mentira porque el lenguaje del acto los actos siempre tienen un cierto lenguaje cuando yo le digo buenos días al chofer del autobús al que me subo ¿qué lenguaje tiene eso? tiene el lenguaje del respeto cuando yo paso de largo o soy grosera tiene otro lenguaje el lenguaje de la relación sexual es este lenguaje del encuentro necesariamente pero cuando no es un encuentro fundamentado en el amor es como decir una mentira entonces bueno la privacidad el tercero la afectividad y bueno aquí esto sí digamos va en contra de este sexo casual que a veces está promovido dentro de de ambientes de jóvenes yo tengo que tener acuérdense que el amor inicia en lo afectivo en el amor de concupiscencia y claro de ahí está llamado a crecer hacia el amor de benevolencia pero vaya no nos lo podemos saltar no podemos caer en un racionalismo de no sé yo tengo un checklist mi novio debería ser tal 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 ah fulanito es así ah bueno voy a ser su novia listo y nos casamos no 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 siempre tiene que partir de lo que se le llama esta química es parte importante la afectividad la donación esto es muy importante porque les decía yo el lenguaje del acto el lenguaje del acto es que yo me abro y abro mi intimidad al otro entonces en este lenguaje implica también la donación yo me entrego a ti e insisto muchas veces según el contexto del acto si no es en el contexto del amor puede ser una auténtica mentira el cinco la permanencia en el tiempo que aquí retomo el ejemplo que les daba de las perlas el collar de perlas y yo se los regalo a mi abuelita yo no voy a ir al otro año y decirle a mi abuelita tráeme de vuelta por favor esas perlas porque las voy a regalar a mi mamá el tipo de encuentro la profundidad e intimidad que implica la relación sexual me exige bueno exige en sí misma la permanencia en el tiempo no puedo andar así como colibrí como picando todas las florecitas y probando porque al final insisto eso es una denigración en primer lugar para mi dignidad pero también para la dignidad del otro y finalmente la apertura a la vida acá retomo lo que nos contaba Bárbara respecto a los métodos naturales y también al testimonio que nos daban Juan Pablo y su esposa realmente la relación sexual implica esta apertura a la vida por lo que comentábamos con Bárbara porque no es como que si yo te acepto todo tú con tu personalidad incluso con tus defectos tu historia tu familia a menos tu fertilidad no pues ya no me estás aceptando completa ya es solo una partecita bueno no una partecita sino dejas una partecita afuera y ya dejar cualquier partecita afuera es no tomarme a mí de forma completa entonces digamos la dignidad del acto sexual implica esta apertura a la vida lo cual no significa que haya que tener todos los hijos que naturalmente lleguen mismo Juan Pablo lo mencionaba que ya en los últimos años vieron que las circunstancias ya no permitía y empezaron a espaciarlo y nos contaba de manera alegre que sin ningún inconveniente entonces ejercer los actos sexuales solo para satisfacer un impulso de apareamiento no es propio del sujeto humano ejercerlo solo intentando satisfacer un anhelo de plenitud individual individual es insuficiente y a la larga decepcionante entre paréntesis amor de concupiscencia ejercerlos buscando la plenitud del otro incluyendo el deseo o la aceptación de recibir generosamente un hijo es el objeto de la sexualidad del ser humano bueno del hombre y de la mujer y es allí donde sí es posible que cada uno de ellos alcance la felicidad sexual que merece esto insisto es bien paradójico y realmente los muchachos no lo creen lo tienen que experimentar y por eso testimonios como el de Juan Pablo es muy lindo realmente la plenitud viene más cuando uno sigue estas exigencias más que con el sexo casual muy bien entonces ya para ir cerrando digamos como como la cereza o la guinda del pastel o de la torta según como le digan en sus países después de estas seis exigencias de la sexualidad vamos a recordar lo que bueno ustedes tienen que leer ahora la humana edita una parte para el examen de la próxima semana justamente en ese documento Pablo VI nos habla de estos dos significados del encuentro sexual que insisto están contenidos en lo que les explicaba recién y que es necesario digamos enfatizarlos lo que son la unión y la procreación a ver no me acuerdo si tengo algo más ahí en la diapositiva sí ahora ¿qué implica? lo que pasa es que cuando yo y fíjense estos también se vinculan con los dos extremos que les comentaba al inicio de la conferencia del día de hoy el extremo puritanista y el extremo utilitarista cuando yo quito el elemento de la unión entre hombre y mujer entonces me estoy quedando en el ámbito puritanista cuando yo quito la procreación entonces me estoy quedando en el ámbito utilitarista por eso yo valorar a la persona en su dignidad es valorarla con todas sus dimensiones y sin excluir nada cuando yo excluyo o cuando yo enfatizo alguno de mis elementos por sobre otros siempre caigo en alguna forma de reduccionismo entonces es importante tener presentes estos dos significados la unión vinculada al amor vinculada a la entrega al seguir profundizando en ese amor tan particular que es el amor de pareja y por otro lado la procreación de la mano de lo que ya decíamos no excluir ninguna parte de la persona pero además otra cosa y aquí esto es muy bello porque cuando tú amas a alguien y deces unirte a esa persona es natural también el deseo de que esa unión se perpetúe y se puede perpetuar de una forma muy concreta y muy real a través del hijo donde no soy yo ni eres tú sino que tiene partes de los dos es como la materialización de nuestro amor el hijo y esto es algo muy bello que hay que decir con más fuerza por la sociedad utilitarista en la que vivimos en donde más bien y con todo el desarrollo de los métodos anticonceptivos incluso de la esterilización y no se diga el aborto ha callado esta realidad realmente la procreación es un gozo que surge espontáneamente del amor entre las personas entonces la conciencia de la posibilidad de ser padre madre hace que la unión entre el hombre y la mujer tenga pleno valor de personas posibilidad siempre latente de tener un hijo claro no es que todas las relaciones tengan que llevar a eso no por favor no confundamos no confundamos si es sin esta actitud interna las relaciones sexuales no son dignas de las personas ojo actitud interna no significa que todos los actos lleven hacia allá muy bien entonces me parece que acá ya estoy terminando la sexualidad debe integrarse al amor en el sentido fuerte y radical de la palabra el don más alto y comprometido de sí mismo como una elección una fidelidad una rotunda afirmación del otro la dignidad del acto sexual permanece en la medida en que está en el contexto del amor y abierto a la vida en esta medida se respeta la dignidad del nuevo ser humano que es engendrado y que nunca será un error de un método anticonceptivo insisto esto es súper fuerte se ven así a los hijos fíjense que yo me acuerdo y esto yo era adolescente eso hace mucho tiempo una amiga en alguna oportunidad nos pusimos a conversar de cómo había nacido y demás y ella era como el pilón de su familia tenía hermanos muy grandes y ella había sido la más chiquitita entonces ella decía ay no es que si yo nací porque se rompió el condón y se reía y yo me acuerdo que yo siendo adolescente chiquita cuando me lo dijo pum se quedó así como una opresión en el corazón dije pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? incluso aunque sea verdad realmente muchas personas han llegado a este mundo a propósito de un error de este tipo pero no lo puedes decir y no lo puedes perpetuar porque en última instancia no es verdad porque como ya decía no me acuerdo quién de ustedes todos estamos aquí por una decisión primaria y original de Dios y de este acto creador original esto desde la fe pero desde la filosofía todo ser humano tiene dignidad independientemente de su origen y de cómo fue gestado entonces por eso hay que trabajar tanto en reconocer esta dignidad del acto sexual como un acto de amor como un acto de entrega de unión y de encuentro profundo entre dos seres que se aman y que están abiertos a que ese amor se pueda cristalizar que ese amor se pueda planificar en el engendramiento de un nuevo ser humano que no son ellos sino que es fruto de los dos y del amor de los dos excelente muchísimas gracias 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 gracias